Jerry Ricardo Benson Boden nació el 8 de abril de 1987 en Santa Rosa de Aguán, en el departamento de Colón. Hijo de Don James Ricardo Benson Pineda y Julia Boden, inició su carrera profesional en el año 2007 en las filas de los cocoteros del vida. Físicamente diferente, por supuesto, muchísima menos cantidad de músculo en su cuerpo. Un joven delgado, pero con la misma personalidad que ha tenido siempre y que sigue teniendo hasta nuestros días. Un futbolista callado que más que hablar se dedica a trabajar y a cumplir con cada uno de sus goles. El primero de todos se lo anotó a la máquina del Real España, el 30 de septiembre de 2007. Centro en tiro libre y de cabeza aparecía Jerry Ricardo para estrenarse como romperredes en la Liga Nacional. Y en el fútbol profesional. Fueron 36 goles con la camiseta de los cocoteros del vida. Luego de eso, inició su historia en la capital con una camiseta azul profundo. En noviembre de 2010, el Motagua hizo oficial el fichaje del artillero. Tenía 23 años de edad, Jerry. Llegaba al ciclón por los siguientes tres años, es decir, seis torneos. Su impacto fue inmediato en su primer campeonato con la camiseta de Motagua. Fue el máximo goleador del equipo con 15 tantos en el torneo. Los diarios lo describían como un delantero letal. Lo acompañaban, eso sí, futbolistas como Amado Guevara, el Pando Ramírez, Iván Guerrero o Milton el Jocón Reyes. Gracias a la gran campaña de Benson, Motagua se coronó como campeón sobre su máximo rival, el Olimpia. Y sumó la Copa Número 2 en el clausura 2011 a su palmarés. En el Estadio Nacional, la cereza del pastel. El gol de penal de Jerry Benson que liquidó a León. Benson no cumpliría su contrato, solo duraría dos torneos más en Motagua, porque después del título, de más de 50 partidos jugados y de 26 goles anotados, tocó a su puerta, la que sería la primera gran oportunidad de su vida en el extranjero. En la MLS, en Estados Unidos, lo llamaba el New England Revolution.